Modern Love Moderno Amor Para mí Modern Love no es una serie A pesar de que tiene ocho capítulos Pero a mi entender una serie de ocho capítulos Hay una continuidad generalmente de argumentos Inclusive una continuidad de protagonistas, de actores Modern Love tampoco es una película en ocho partes Nunca se ha visto una cosa así Sobre todo, cada parte es completamente diferente a las anteriores No hay una unidad Yo diría que Modern Love son ocho películas de 30 minutos cada uno Y cada una de estas películas Cuenta una historia real Una historia de amor Que nos va a hacer vivir distintas emociones Algunas van a ser risueñas, agradables, simpáticas Otras no tanto En definitiva Lo que va a provocar esta serie de ocho películas Es que cuando finalice cada película Vas a querer ver inmediatamente la que sigue Seguramente es por curiosidad O porque realmente es tan interesante Está tan bien actuada Aquí intervienen actores conocidos Realmente Y bueno, los guiones son fantásticos Pero hay que tener en cuenta que son historias reales Es muy atrapante A tal punto Está lo que yo les estoy contando Y lo que les voy a mostrar Va a ser sobre la temporada 1 Pero hay una temporada 2 Y tengo entendido Que ya está saliendo la temporada 3 Y como sigue manteniéndose esta calidad Vamos a tener varias temporadas Realmente No creo que pueda haber mejor recomendación De todo lo que les dije No se la pierdan No se van a arrepentir Van a encontrar Como siempre En la descripción De este video De Mother Love Temporada 1 Y próximamente hablaremos De la temporada 2 Que también la tengo Así que Por ahora nada más Y los espero En un próximo video Chao Chao Chao